Tener este resultado final, ¿no? Vuestros ensayos. Nosotros como asociación llevamos desde 1996, pero el grupo es algo más joven. Nació como una forma de intentar mantener las tradiciones del pueblo y de todas las cuotas burgalesas. Es muy variopinto nuestro grupo. Hay gente no solo de Navas, sino de Rabanera, San Leonardo de Yagüe, Aldea del Pinar, Inclusión Coria del Pinar también. Y entre todos los pueblos hemos conseguido hacer un grupo que podemos participar en estas muestras. Ensayamos los fines de semana, lo cual es un poco complicado para la gente que como yo vivimos fuera, pero hacemos lo que podemos. Así que, bueno, esperamos que os guste lo que hemos conseguido hacer. Muchísimas gracias, Inés, estoy segura. Gracias. Gracias. Pues fíjense, gente de diferentes pueblos que se han juntado para formar este grupo y dedican el fin de semana, que es el momento que tenemos todos para descansar, pues eso, para pasarlo bien y conservar nuestras tradiciones. Vamos a darles un fuerte aplauso ahora cuando entren, porque van a bailarnos la J. Rachela y la Serra Yuta. Un aplauso. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!